Todo lo que René aguantó por años explotó en una noche, dando a luz a la canción que probablemente se convierte en su obra más íntima hasta la fecha. Una vuelta a sus orígenes en Puerto Rico y un sincero y conmovedor repaso a sus miedos, sus pérdidas o sueños más anhelados. Pero René, el puertorriqueño, no solo habla de la depresión, la soledad, sus orígenes y la familia. Residente repasa algunos de los pasajes más dolorosos de su vida, como la muerte de su mejor amigo de la infancia, Christopher, al que un día mataron entre cuatro policías y que luego de ese fatídico momento la alegría del cantante sigue rota. ¿Pero quién es Christopher? ¿Por qué Residente no ha podido superar ni perdonar su muerte? El mismo artista habló hace unos años al respecto. El hecho ocurrió en 2007 y desde entonces Christopher ha estado en la mente y corazón del ex líder de Calle 13. El día 10 de abril de 2007, Christopher Rojas Miranda fue detenido por una aparente infracción de tránsito y fue llevado al cuartel de Levitown, Toa Baja. Su detención se dio en la tarde y horas después, ese mismo día, falleció como consecuencia de trauma corporal. Según la autopsia, Rojas, en algún momento entre la hora del arresto y su muerte, recibió más de 30 golpes y sus muñecas, entre otras partes del cuerpo, quedaron destrozadas. Aunque las pruebas eran evidentes, en la dependencia policial nadie pudo explicar cómo ocurrieron las cosas. Su madre, Norma Iris Miranda, inició una lucha para buscar justicia por la muerte de su hijo. Durante una entrevista para el Noticel en 2012, la mujer recordó que el día 11 de abril de 2007, llegó la compañera de Christopher a su casa informándole la noticia y tuvo que dirigirse hasta el Instituto de Ciencias Forenses para reconocer el cadáver, pues en ningún momento el joven había sido identificado por la policía. El informe también reveló que el amigo del residente había consumido algún tipo de droga ilegal. De hecho, originalmente los agentes de la policía habían asegurado que había muerto de sobredosis de cocaína y que cuando fue detenido alucinaba sobre una supuesta persecución. La muerte de Christopher conmocionó tanto a René Pérez, quien lo consideraba su hermano, pues ambos se criaron en la urbanización El Conquistador de Trujillo Alto y jugaron béisbol juntos en las pequeñas ligas. A raíz de la muerte de su amigo Christopher y otros casos de brutalidad policíaca en Puerto Rico, residente escribió la canción Tributo a la Policía. A ti te dedico todo lo que dice mi libreta, a ti mismo el que mató a mi hermano Christopher, el mismo que le partió las muñecas, el mismo que allá adentro va a tener que cuadrar a los nietas, dice René Pérez en su letra.